Tanto esperarlo y por fin llegó, un regordete, rosadito y recién desempacado año 2011. Vaya, nuevo de paquete. Feliz año para todos los suscriptores, visitantes y amigos de Escritor Cubamex. Y si me preguntan cuál es mi mejor deseo para este año, bueno, una imagen dice más que mil palabras. Gracias. Gracias. Gracias.